Hola, buenos días, os encontráis en Cocinarte con Rafa Hoy voy a hacer una recetita que verás tú No que sea la mejor receta que se pueda hacer de esta carne Voy a hacer una carrillada o carrillera o como se le llame en algunos sitios Yo la voy a hacer como la hago yo Que siempre la hago igual Y en todos lados que la he hecho Tanto si es en casa, ¿sabe dónde tiene un éxito espantoso? En mi casa de mi gente del Rocío A ellos les encanta Como me sale Yo ya vuelvo a decir que no es que sea la mejor del mundo Ni que sea esa la receta auténtica Es como yo la hago Si la hacéis y la probáis y os gusta Me ponéis comentarios Y recordaros que tenéis que suscribiros también ¡Oh, chorchín! Hay que suscribirse Y darle a la campanita para que os avise Cuando yo vaya a subir los vídeos Y compartir Darle al like Compartir mucho porque mientras más se comparta mejor Darle mucho like Y ya después Pues si te quieres ser miembro Pues mira Por 0.99 Que no va a ningún sitio Porque con eso ya Que no viene para nada Pero para nada Y a mí me hace un favor Porque me ayuda Por lo menos un poquito para pagar la luz Para hacer los gastitos que tengo de la comida Y recordad que soy un pensionista Deja mía Que a mí aunque sea 0.99 Si soy 10, 12 o 15 Oye, mira No está más tampoco Una ayudita No viene más Pero vamos Lo más importante Es que os suscribáis Para que el canal vaya para arriba Porque estamos en 4.000 y poco Y muy poco Y tenemos que llegar a los 5.000 El reto que me he puesto Es llegar a los 5.000 A ver qué tiempo Le decía Antes de que me vaya para el otro barrio Por favor Que ya tengo un ala Y ja Qué trabajo cuesta Pues venga Ya no me enrollo más Y voy a empezar A daros la receta Mirad Yo tengo aquí Dos kilos De carrillada Ya preparada Con su sal Su pimienta Y dos kilos Y aquí tengo Para las verduras Tengo dos cebollas Una más grande Y otra más chica Está empezando a llover Qué alegría Uy, qué alegría para mi cuerpo Porque con la faltita Que nos hace el agua Para que veáis Para que veáis Que esto es en vivo Y en directo Aquí no hay trapas de cartón Mira, empezando a llover Bueno, dos cebollas Cinco dientes de ajo Dos tomates Dos pimientos rojos Que no son muy grandes Dos zanahorias Y dos pimientos verdes Estos están cortados por la mitad Todo lavado Lavado, por favor Las verduras Las lechugas Las lechugas Los tomates Todo lo que venga del campo Hay que lavarlo ¿Eh? Porque no sabemos Los productos que lo han echado Y desde que lo cogen en el campo Hasta que llegan a nuestra casa Imagínate tú Dónde habrán estado metidas Así que todo es muy bien lavadito ¿Vale? También le voy a echar Dos hojitas De laurel Vamos a empezar Con las especies Mirad Voy a llevar Un poquito de romero Nada Unas chispitas Dos clavos Como digo siempre Clavos de comida Un poquito de tomillo Así Nah, nah Pimentón Rojo No picante Dulce Esto es Un sazonador Que compré el otro día Da un gusto muy bueno Que en vez de echarle pastillas De cremina Le echa esto Y le da un gustito Porque esto trae de todo Vamos Esto trae Hasta Dinero Para que te quite la hipoteca Esto trae de todo Y ahora Vino tinto Y como no Su sal Y su aceite de oliva Y yo Lo primero que hago Va a ser Cender un poquito la luz Darle marcha Aquí a la muchacha Echarle Aceite de oliva Lo ves Tengo comprobado Que cuando enciendo esta luz Es cuando se mueve Es cuando se mueve Que me pongo oscuro y claro Oscuro y claro Bueno y también sin Es que yo no sé Como tengo la claridad detrás Que la puerta de la cocina Está aquí detrás Y va a un patio Bueno De hecho un poquito de aceite Y aquí lo que voy a hacer Es ir sellando la cajillada Dándole vuelta y vuelta Que se selle Y la voy a ir poniendo En la olla Que no tenéis olla Esprego Olla rápida No pasa nada Lo hacéis En una olla normal De toda la vida En una cacerola Lo único que va a tardar más Aquí a lo mejor Me va a tardar Treinta o cuarenta minutos Y en la otra olla Te va a tardar Una hora y media Dos horas Porque no lo puedes Dejar hirviendo Tu No Tiene que ir al pie Una vez que ya ha empezado El fuego fuerte Lo vas poniendo al mínimo Y él se va cociendo Pero ya os digo Que aquí En la olla Aparte de que ahorras tiempo Claro Ahorra luz también Claro No Lo digo yo Bueno Pues verá Una vez Que el aceite Este calentito Yo voy echando Un ceño Y como todo Si he tratado un ratito Pues después corto Y después vuelvo Y yo lo voy Después ya al final Se ve todo junto Pero Tengo que ir cortando Mirá Y ahí echando poco Para Que no se enfríe el aceite Y lo ponga Dorado Eso es lo que hace Es que la carne Se contrae Y a la hora De ponerla en la olla No suelta tanto jugo No se queda seca Por dentro No hemos olvidado Poner La pinza La dejamos Que se ponga La horadita Ya como ya os digo Una vez que está dorada A la olla Una vez Que ya tengo toda Metida en la olla Ahora os volveré a decir Que es lo que El siguiente paso Bueno Esta ya está dorada Entonces La metido Para que no salte Y la voy poniendo Y voy echando Y voy echando más La voy poniendo De 3 en 3 Como son grandes Bueno Y ahora mientras que yo hago esto Corto y después Voy a volver otra vez Porque si Si era alguien Aquí conmigo Grabando Yo no tendría que andar Diciendo Que ya corta Ni me le costa Pero como Estoy más solo Que la una Ni me gusté Más solo Que la una Qué lástima de mí ¿Verdad? Pobrecito Tan viejo Tan feo Y solo Sentida Solo no soy Están todos ahí Bueno Una vez que ya está Toda Frita Perdón Me voy a poner las gafas Aunque ahora veo mejor Sin gafas Que con gafas Desde que más No operaron los ojos Pero Estoy acostumbrado A verme con gafas Que ahora sin gafas No me gusto Vamos Yo no me gusto De ninguna forma La verdad Pero bueno Una vez que ya tenemos Toda la carne Sellada Le vamos a echar El vino tinto Y ahora creo Que me he equivocado Pues Yo lo he comprado Creyendo que era tinto Creyendo que era tinto Y ahora resulta Que es blanco Bueno No pasa nada Porque mi hija Me ha dicho Que tiene ahí Mucho vino tinto Voy a ir por ahí Tengo que vuelva a cortar Otra vez Que me las cabeza Bueno pues lo he dicho Bueno pues lo he dicho Que había cogido vino blanco En vez de coger El tinto Y casi Se lo he hecho Así que he tenido que ir A por una botella De la bodega de mi yerno Que tiene una bodega ahí De todas clases de vino Pero aquí no se bebe Así que esto Lo vamos a tener que vender Ya al cabo de los años Por antigüedad Mirad Como ya he dicho La cajilla La que ya la he sellado Ahora le echamos el tinto Bastante Pues La botella de litro Le he echado como Como tres cuartos Lo ponemos Para que suelte el alcohol Lo dejamos un ratito Que hierva Le voy a poner Dos hojas de laurel Dos hojitas Aquí por si hace falta algo más Las verduras Ya las tengo todas picadas Lo único que le he dejado Sin picar Es el tomate Que se le echa A última hora Porque si se lo he hecho Al principio Como el tomate Tiene caldo Lo que hace Es que no se fríe La verdura Que la cuece Mientras que esto está Soltando El alcohol Voy a ir con el refrito O sofrito O como queráis Llamarle Ya le he puesto En el mismo aceite Le he puesto Los cinco dientes De ajo Que veo que me hace falta Un poquito más de aceite Y no quiero Que me quede graciento Pero si le he hecho Un poquito más Porque me parece poco Y ahora mientras tanto Aquí a la carne Con el vino Le vamos a ir añadiendo La especie Un poquito de cada cosa No hace falta Que nos volvamos Loco Un pellizquito De cada cosa Nada más Hay un pellizquito Otro pellizquito El tomillo El romero Como he dicho Dos clavitos Dos nada más Y el pimentón Pero el pimentón Va en la salsa Ahora El ajito Ya se está empezando A poner dorado Ahora es cuando ya Le voy echando Las verduras Todo El pimiento rojo El pimiento verde La zanahoria La zanahoria Pero dentro Dentro de las arceñas El potillo La cebolla El ajo Todo eso Se va a sostreír Tampoco hace falta Que esté completamente Sosfrito Sosfrito Es para no echárselo Crudo Para que no quede La verdura Cruda Ahora Ahora todo eso Hay que ir dejándoselo Ahí Poquita a poco Esto Para ya Yo mientras Voy recogiendo Todo lo que ya he usado Ahí Tú aquí también Y tú a tu sitio Esto es lo único Que me queda Fíjate tú Que fácil Que parece que Uy La caminada Que una cosa No, no es nada De difícil De verdad Lo único que Hay que saber Darle el punto Porque yo estoy seguro Que habrá Otras Muchísimos Cocineros Cocineras Amas de casa Amos de casa Que la deben de hacer Súper Súper buena Yo Te digo Como la hago yo Y hasta ahora No se me ha quejado Nadie Tanto la gente De Rocío Como aquí En casa De mi hija De mi yerno Me suelen decir Que está Bastante buena Estamos mirando Están mirando un meneo Ahí De mi hija De mi hija De mi hija Voy a ir preparando Creo que ya no llueve Ha sido Un chaparroncillo Pero si quedaba lluvia Para hoy fuerte Que facilita hace Sobre todo En Andalucía En Málaga Sobre todo Que tenemos los pantanos Más chiquitos Bueno Pues mientras que Todo esto Ahora El vino Está ahí Lo voy a poner Más bajito El vino Porque esto Va a tardar Un rato Como esto Va a tardar Un ratito Y yo tengo Otras cosillas Ahora nos volvemos A ver otra vez Continuamos Para bingo Ya he hecho Línea Ahora ya me falta Cantar bingo O no cantar Bueno Ya tengo La verdura Más o menos Al punto Que se le puede echar El tomate El tomate También A dado No importa El tamaño Ahí A ratito Así Y el pimentón Y ahora Es que no he cogido Pues no ensucia Más cacharro Porque esto Hay Un poquito Que se entremezcle Ya el pimentón Y todo Y ahora esto Va a la olla Esto se guarda Hasta otro día El vino Aquí aparte Ya Y ya todo esto Para recoger Porque Así vamos Adelantando Porque ahora Lo único Que se va a quedar Ya Es La olla Cociendo Bueno Aquí se ha quedado Un poquito Lo quiero Que se quede Ahí Y ahora Y ahora Si me va a hacer falta Si me va a hacer falta La fumadera Bueno Pues ahora Voy a darle Toda pastilla Apago El sofrito Lo apago ya Y ahora A la olla Donde está la carne Con el vino Le doy A toda candela Al máximo A nueve Ahí Y Mirad El sofrito Que lindo Que hermoso Si no se cae Será mejor Creo yo Creo que si no se cayera Al suelo Ahí Y ahora Esto no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Lo tengo que quitar Mire usted Ahí Y ahora esto Ahí también Ha quedado Unas cuantas cositas Que yo no las he visto Ahí detrás Uh ¿Qué me pasa hoy Rafalito? Esta que lo tira Es la edad Bueno Ahora En la misma sartén Donde hemos hecho El sofrito Hemos hecho Un poquito de agua Nada más Que lo cubra ¿Eh? Sí Pero yo me he quedado Me he quedado Un poquito corto Tengo que echarle Un poquito más Poco Ya con eso Creo que es suficiente Un poquito de sal No mucho Porque como siempre digo A mí me gusta probar Las comidas Siempre al final Y es cuando Verdaderamente Hay que terminar De sazonarlo Un lavado Un lavado de mano Un lavado Un secado Y un centrifugado Otro meneo Que se envuelva todo La carne La verdura Todo Ahí Y en cuanto Que empiece a hervir Tapo la olla Yo la voy a tener O no me fío mucho Porque hay algunas Carrilladas Que son más blandas Que otras Yo la voy a dejar Treinta minutos La voy a abrir Que creo que está Bien Que no está La vuelvo con otro poquito Y ahora ya después Pues Os continúo Porque todavía Hay que Una vez que ya Ha cocido Hay que sacar Todas las carrilladas A un plato Y la salsa Batirla Dejarla Sin nada ¿Qué os gusta Con los tropezones? Pues Tal como está Sin pasarla Pero a mí me gusta Más pasada Porque después Para mi gai todo La verdad Es que queda Muchísimo mejor Las cosas como son Yo aconsejo Que la paséis Bueno Esto ya está Ahí Y ahora Cuanto el tiempo A la Y cuarto Muy A la y cuarto Pues nada A la y cuarto Vuelvo con vosotros Ya han pasado Los treinta minutos Justos Como os dije Yo ya he sacado La carne Dentro Se ha quedado El caldo Con las verduras Ya La carne Está Súper blanda Vamos Es que se deshace Esto no tiene Ni que masticar Y mientras tanto Ahora esto Lo voy a pasar Por la batidora Y después Tengo aquí Para pasarlo Por el chino Mientras tanto De acompañamiento Le vamos a poner Unas patatas A cuadro Que he hecho Después le daré El último dos golpes Para que se pongan Más doraditas De acompañamiento ¿Vale? Que lo he puesto En la En la fridora Así que vamos 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 ahora mismo A pasar La salsa Ya está Mira que fácil Porque estaba Muy cosidita Y ahora La vamos Pasando Por el chino Pero Me hace falta Un cucharón ¿Verdad? Ay mira No he encendido Esta luz También Ahí Así 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 no queda Ningún Ninguna Mijita De nada Que sea un poquito Así como Afer al comer Queda mucho Más fina Ahora la probaré De sal Esto va Si sabe Como huele Tiene que estar Buena por pantalones Porque Sería muy raro Que me saliera mala Porque es mi receta De toda la vida Que yo hago Que yo no digo Que sea La mejor receta Del mundo Estoy como la canción Yo no digo Que mi barca Sea la mejor barca Pero si digo Que tiene El mejor sabor Que os podéis comer Una carrillada Eso seguro Vamos Y si no Si lo hacéis Y no os gusta Os devuelvo el dinero Es una broma Mira Así me termina Antes Se van quedando Ahí Los pellejitos Que no ha podido La La batidora Así Despacito Para que no Salpique Y ahora En esta última Esto ya Para fregar Al fregadero Ahí Verá Se me ha ocurrido En esa última Para aprovechar más Lo que queda Y queda de muerte Vamos No es que te vayas a morir No Lo de muerte Es un de sí No te vas a morir Mucho menos Te vas a morir de gusto Es lo que quiere decir Bueno Pues ya lo termino De una vez Aquí ha salido Salsa Como para Para tres platos Más como ese Así que la que quede Hago como os digo Siempre Siempre os digo Que la que quede Un tupper Y el congelador Y eso para cualquier Otro tipo de salsa Para acompañar Para lo que tú quieras Incluso si vas a una cazuela De patata Te coge un cucharón De esa salsa Y después ya lo cubre De agua Y te queda La cazuela De patata De muerte Yo ahora En vez de poner Una cacerola Yo os aconsejo Que lo hagáis Para que no se me deshagan Y queden enteritas Porque están muy blandas Las voy a poner En esta sartén Que tiene El redondé Muy grande Y ahí Me van a caber Todas Sin necesidad De tener Que andar Hurgando Luego Para que se me deshaga Le voy a quitar Si ha quedado Alguna mijita De pimiento Que a los niños No les gusta La voy poniendo Ahí con cuidadito Porque no quiero Que se me deshaga De lo que se trata Es que quede Así Mira Que queden Que queden Super blandas Pero enteras ¿Eh? Enteritas Y como os digo Con esto no es Ni que masticar Le voy quitando Cuando se ha quedado Algún trocito De cebolla O de pimiento Tampoco Si cae alguno No pasa nada Que no es imprescindible Pero ya que va Toda la salsa pasada Porque esto ahora Todo este caldo Que ha soltado Aquí la carne Se lo he hecho Se lo he hecho ahí Y lo termino De colgar Así Ahí Cae todo Y después A la hora de sacarlo No tienes que andar Removiendo Ni nada Nada más que cogerlo Y punto Como todavía Nos vamos a comer Esto esta Que se deshace Solo con mirarla De como ha quedado De blandita Ahí Y ahora todo esto Que hay aquí Todo este juguito Que ha soltado La carne Conjo otra vez Traigo el chino Para acá Se llama chino Yo creo que Por la forma que tiene Que parece un gorro chino De eso Digo yo Que será por eso O lo inventaría un chino No sé Mira que llevo Toda mi vida De cocineros Y no sé Y no sé Por qué Se llama chino Yo juraría que Por la forma Cónica que tiene Bueno Pues venga Esto se estruja Aquí un poquito Lo ve como cae Mira Ahora está saliendo el sol Hay que ver Hay que ver el día Y ahora yo Con el cucharón Voy cubriendo Toda la carne Y a la hora de comer Es darle un poquito De fuego Ah que no le he probado De sal Una cucharita Aquí está Todo muy a mano Está todo Tiene la cocina Muy urbanizada Y mi yerno Vamos Son muy minitas Yo Le echaría Un piquín de sal Un pelín nada más Ahí Una minita Esto para allá Esto después puesto en el plato Con sus patatas Tanto si es como Como plato único O como segundo Va a quedar muchísima salsa Pues todo eso se aprovecha Entonces Esto Ahora se queda aquí Hasta la hora de comer Que yo ya lo pongo En su plato Con sus patatas Que le daré otro golpe Como he dicho Y Y ya sabéis Os vuelvo a recordar Ahora que estamos así En la intimidad De tú De tú a mí De tú a mí De mí a ti Que os suscribáis Que le deis a la campana Que le deis a la campanita ¿Eh? ¿Eh? Lo único ya Eso sí que si te quiere Vuelvo a conectar Vuelvo a conectar otra vez Las patatas Compartirlo Compartirlo Y tenemos que ir subiendo ¿Vale? Venga Ah y coccionad El que quiera hacerse mismo Pues venga Un besito Y comentarme Como ha quedado la receta Un besito Adiós pichitas Adiós pichitas Adiós pichitas